Scooby-Doo aventura salvaje en el río. El primo de Daphne, Dash Blake, invitó a todos a hacer raft. Quería que probaran su último invento. Sé que siempre puedo contar con vosotros, Daphne, dijo. Dash les enseñó a todos su taller de inventos. Shaggy y Scooby se metieron en líos. ¡Oh, oh! gritó Scooby. ¿Cómo paramos esta cosa? Preguntó Shaggy. De camino al río, Shaggy buscó su chaleco. Creo que me he dejado el chaleco en casa, dijo Shaggy. Tranquilo, le dijo Dash. Ahora mi ayudante Mason te dejará el suyo. Ya en el río, la balsa descendió a toda velocidad. No has dicho por qué es tan especial esta balsa, dijo Fred. Lo veréis cuando lleguemos a la catarata, dijo Dash. ¡Rayos! exclamó Shaggy. ¿Acabas de decir catarata? ¡Quiero irme! En un periquete llegaron a la catarata. ¡Allá vamos! dijo Dash. ¡Sujetaos bien! ¡Ah! gritó Shaggy. Al pulsar un botón salieron unas alas. La balsa flotó hasta el otro lado de la catarata. Pero entonces apareció un águila fantasmagórica. Por favor, dinos que eso es parte del invento, dijo Shaggy. No sé qué es eso, contestó Dash. ¡Vaya! exclamó Damne. Parece que viene a por nosotros. El águila intentó morder a Shaggy. ¡Largo de aquí, bicho con plumas! Dijo Shaggy. Ya en la orilla, los amigos comprobaron el estado del chaleco de Shaggy. ¿Quién haría un chaleco con plumas y papel? Preguntó Shaggy. Hmm, qué raro. Eso no es papel, dijo Belma. Son los planos del último invento de Dash. Al día siguiente fueron a comprar un chaleco nuevo. ¡Mirad, es Mason! ¡Qué extraño! Ha dejado la tienda casi vacía, dijo Damne. Mason al verlos fue a hablar con ellos. Veía los avances de la próxima temporada, dijo. Aquella tarde ayudaron a Dash a reparar la balsa. No entiendo quién quiere arruinarme, dijo Dash. Mason dice que todo el mundo está hablando de mi balsa. Por suerte para ti, dijo Daphne. Ya hemos resuelto algunos misterios. Mientras terminaban de reparar la balsa, los atacó el águila fantasmagórica. ¡Otra vez el fantasma volador! exclamó Shaggy. ¡No hay tiempo que perder! dijo Fred. ¡Corred! Dash y el resto se refugiaron en el taller. Aquí estaremos seguros, dijo. Dentro del taller, Shaggy y Scooby disfrutaron mucho. ¡Chicos! dijo Daphne. ¡Cuidado con los globos de agua! Fred encontró una balsa con un globo aerostático. Si este globo vuela, dijo Fred, podemos ir a por ese fantasma. Dash, Shaggy y Scooby eran el cebo. Esta vez me alegro de ir por los rápidos, dijo Shaggy. No pienso ir a la caza de ese pajarraco tan raro. La balsa saltó la catarata y los graznidos del águila resonaron muy alto. Poco después, el águila se precipitaba sobre ellos. ¡Rayos! gritó Shaggy. ¡Agachaos! El águila fantasmagórica estaba muy cerca, pero los demás llegaron justo a tiempo para salvarlos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! dijo Fred. ¡Tiradle los globos de agua! Con cada golpe, el águila perdía más y más plumas. Poco después, cayó al río. Dash, Shaggy y Scooby esperaban en la orilla para sacarla. Los planos y las plumas de tu chaleco te delataron, Mason, dijo Velma. ¿Cómo has podido robarme? preguntó Dash. Podría haber sido rico y famoso si te robaba la idea, dijo Mason. Y lo habría conseguido, de no ser por estos chicos. Dash les dio un abrazo de oso a todos. Daphne, dijo, me habéis ayudado mucho. ¿Cómo os doy las gracias? Shaggy llevó a todos al taller de inventos de Dash. ¡Se me ocurre una cosa! dijo Shaggy. ¡Este invento sí que me gusta! dijo Shaggy mientras iban río abajo. ¡Scooby-Doo-Bidoo! Para ver más historias de Scooby-Doo, consulta nuestras lecturas en Scholastic. Penguin Random House, Capstone y Bendon.